Hoy, en Reseñas en menos de un minuto sin spoilers, aprovechamos el estreno de la película de Marvels para comentaros La vida de la Capitana Marvel, una miniserie de cinco números publicada por Panini en un solo tomo en 2019. El cómic se adentra en la vida personal de Carol Danvers, explorando su infancia y sus complejas relaciones familiares. A diferencia de otras historias sobre el origen de la Capitana, la guionista Margaret Stoll, también conocida por otros trabajos con el personaje, revela detalles inéditos sobre la familia de Danvers, descubriendo aspectos sorprendentes con impacto directo en la identidad de la superheroína. La narrativa se desenvuelve en dos líneas temporales. La presente, ilustrada por el gran Carlos Pacheco, nos presenta a una Carol Danvers más vulnerable, enfrentándose a las responsabilidades de ser la protectora del universo y lidiando con sus propias ansiedades. La otra línea son flashbacks del pasado, ilustrados por Margaret Sobatch, que nos transportan a momentos cruciales de la adolescencia e infancia de Danvers. La serie introduce una nueva perspectiva sobre la Capitana, que sorprenderá tanto a los nuevos lectores como a los más fanáticos.